Muy pero que muy buenas amigas y suscriptores del canal Bombazo de Hola Moreno y Antonio David Flores porque muy pronto juntos se van a ver las caras y van a intentar destrozar el relato el relato que intenta llevar bajo la justicia Rocío Carrasco para todos ellos bien sabido que en el próximo mes de junio, estamos muy cerca nada más Rocío Carrasco va a llevar ante el juez, lo ha logrado esta señora a nuestro amigo el malagueño Antonio David Flores pero obviamente llevar a juicio es una cosa y ganarlo es otra muy diferente Antonio David tiene una serie de cartas bajo la manga y una de ellas es su esposa porque legalmente están casados y por eso mismo sirve para testificar Olga Moreno Obrero carta que Rocío Carrasco intentó invalidar pidiéndole al juez de que le negara a declarar pero aparentemente una vez comenzado el juicio el testimonio de Olga Moreno sería clave porque estuve investigando un poco y Olga Moreno fue quien se puso la familia al hombro en los momentos en los que Antonio David Flores aparentemente no podía cubrir los gastos de manutención de sus hijos que es justamente por lo que lo demanda Rocío Carrasco por una supuesta insolvencia punible quien llevaba todos los gastos de la casa en ese momento era Olga Moreno y por ende Olga es un testigo clave dentro de toda esta ecuación por lo cual el juez muy seguramente necesitará su testimonio antes de dar el veredicto así que dentro de muy poco nada más porque hace unos días estábamos celebrando la navidad y ahora ya estamos en marzo es increíble como se va el tiempo en tres meses nada más vamos a tener tanto a Olga Moreno como a Antonio David Flores en el juzgado trazando una estrategia legal que ya la deben estar trazando incluso con el abogado Iván de Antonio David, de Rocío Flores, de Olga Moreno, de toda la familia el despacho de abogados de Iván es de toda la familia Flores Moreno Riesco incluso así que veremos la estrategia próximamente obviamente de manera muy discreta porque no queremos que Rocío Carrasco se entere de los movimientos que va a hacer los Flores Moreno pero sí obviamente vamos a obtener una respuesta y cuando más se acerque el mes de junio no solo vamos a tener el bombazo de ver a Antonio David Flores cara a cara con Rocío Carrasco sino también la mega bomba que a todos nos va a romper un poquito el corazón de ver a Olga Moreno y a Antonio David Flores juntos una vez más como tendría que haber sido desde siempre sin mucho más que nadir nos vemos en el siguiente vídeo y que tengas una excelente noche hasta la próxima ¡Gracias!